Tres ciudadanos piden apoyo de serenazgo tras reducir a un sujeto de nacionalidad venezolana a quien acusaban de robo y lo golpeaban en la intersección del Girón de Arapacá y Girón Ancash al promediar la una de la tarde. Al entrevistarse con ellos indicaron que el sujeto, en compañía de otro también de nacionalidad venezolana, con un destornillador, le habría hurtado una mochila que tenía tres relojes al interior, también dinero en efectivo de 100 soles. Mencionando que el que logró escapar sería el que tenía las pertenencias. El presunto delincuente se identificó como Abel Correa Saavedra de 24 años, quien negó en todo momento los hechos indicados que solo se encontraría transitando por el lugar y que a los jóvenes se estarían confundiendo. Al promediar la una de la mañana por llamada central de serenazgo, el personal se constituyó a las interacciones de Tarapacá y Ancash, donde manifestaban que se había solicitado un robo. Al llegar al lugar se encuentran tres personas, los cuales tenían reducido a un sujeto de nacionalidad venezolana. Al entrevistarnos con estas personas manifestaron que él, en compañía de otro sujeto más, habrían cometido un robo con amenazándolos con un destornillador que también se encuentran en el lugar. Motivo por el cual se les traslada a la comisaría para que pongan la denuncia respectiva. Ambas partes fueron trasladadas a la comisaría central para que los jóvenes pudieran poner la denuncia respectiva.